Bienvenidos a un nuevo logro trofeo de Halo de Master Chief Collection Esta vez estamos en nombre de la luna en el cual deberíamos mirar a la luna en el mapa multijugador standoff Para ello nos iríamos al mapa anteriormente comentado Y miraríamos con la mira de un francotirador hacia la luna Después de unos segundos nos dará el logro Así que espero que os haya servido de utilidad el vídeo Y si es así podéis dejar un me gusta o un favoritos Y espero veros en el próximo logro trofeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!